Dresel y Roca Balbuena están presentando Emprender Es Clave 12 con 7 minutos, estamos con otro invitado de lujo hace rato que le teníamos echado el ojo así en buen chileno porque estaba en el programa de la tarde acá en la radio pero nosotros queríamos tenerlo aquí en la mañana porque evidentemente nuestros públicos son un poquito distintos nosotros siempre le estamos hablando al mundo un poquito más empresarial a los emprendedores, emprendedoras bueno y a toda la gente que nos escucha por ejemplo en los taxis, yo quiero darle un beso grande a todos los taxistas que nos tienen puestos en la radio porque ahí impactamos un poquito más, llegamos a más personas estamos llegando a taxistas mucho pues, mucho, mucho, mucho y a pasajeros que son muy diversos entonces eso nos permite también hablar de temas que son importantes como por ejemplo el borrador de la nueva constitución que fue presentado en Antofagasta Danilo Herrera es cientista político del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica lo pueden seguir en sus redes sociales como Danilo Herrera D. de Dedo y ahí va siendo una información que es muy cercana y muy aterrizada respecto a todo lo que ha pasado con la nueva constitución porque si hay algo Danilo, ¿cómo estás? bienvenido, que a mí me atormenta bienvenido, muchas gracias por la invitación es un honor tenerte algo que a mí me atormenta es el tema y no solamente con el caso de la constitución yo creo que en la nueva era en la que estamos viviendo y tú eres usuario activo de las redes sociales todo esto del eslogan leerse el titular quedarse con el titular guardarlo ahí tú, tú, tú al lado de mi corazón y con eso yo voy a votar después ¿cómo evitamos que eso pase? el eslogan informarse por los canales adecuados como esta radio y claro, no quedarse con los titulares muchas de las muchas de la de la desinformación ha caído por la poca por la poca profundidad que tienen los temas nos quedamos con el titular nos quedamos con una norma que nunca llegó a ser aprobada que no es parte del borrador de 499 artículos y que los medios además como que le dan como bombo en fiesta a una norma que ni siquiera pasaba en el plenario como recordar el titular la portada de Lund diciendo que los fondos ya no iban a ser de las personas de la cuña del convencional Fontaine y eso no es verdad en el borrador de 499 artículos que ya presentó la presidenta el lunes pasado pero tú Danilo con tu expertita estábamos hablando un ratito antes que manejas una información muy específica tú vas todos los días estás ahí a tu juicio primero como como lector de lo que se está haciendo hay visos de mamarracho hay visos de genialidad hay visos de una constitución prudente sensata ¿cómo ves a grandes rasgos lo que se ha hecho? hay un argumento de que esta constitución es demasiado larga la constitución más larga del mundo tiene 448 artículos de la India nosotros estamos en 499 pero esto va a disminuir porque hay muchos artículos que están repetidos y que la comisión de armonización va a comenzar a trabajar pero sobre el fondo hay que hacerse cargo de que la constitución es hija de su tiempo entonces no podemos comparar esta constitución que está escrita hoy día en el 2022 con constituciones que han sido escritas hace 50 años porque los temas de feminismo medio ambiente no estaban presentes en esa discusión claro escucha alguien que decía eso me parece que tenía toda la lógica del mundo entonces cuando cuando se discute hoy día una constitución un catálogo de derechos fundamentales para las personas que habitan nuestro país se tienen que tomar en cuenta la época donde se está donde se está redactando esto la energía que existe desde el estallido social desde octubre del 2019 entonces ahí claro esto es fiel este documento es fiel representante de su momento del momento histórico en el que ocurre oye Danilo y ahí hay otras críticas que pasan y yo las he visto tanto no sé desde el mundo político quizás un poco más el mundo de la academia donde dicen bueno es representativa la constitución cuando el 80% de los chilenos salimos a votar por los constituyentes que nos vayan a representar es representativo este borrador de la realidad que se vive en nuestro país cómo saber cómo saber lo vamos a ver el 4 de septiembre lo que sí es representativo es que el texto fue aprobado por mucho más de dos tercios en el 80% de su artículo o sea dos tercios son 103 votos el 80% de estos artículos fueron aprobados por 112 entonces claro hay amplio acuerdo dentro de la convención la tesis de alguna vez que claro la convención y los convencionales no son representativos de Chile que la derecha está menos representada de lo que es en el país que son tesis plausibles los activistas son menos acreditables cuando tú dices tienes un 80% de la población que fue a votar por su representante en una votación que era democrática y libre y recordemos que los acuerdos que hay aquí son representativos de una elección democrática primera vez que ocurre en Chile que estamos escribiendo una constitución en democracia entonces claro es difícil hacer las comparaciones con constituciones anteriores de que esta es menos democrática que eso esta es la más democrática de la historia de Chile yendo a mitología porque tú sientes que mucho ruido se ha generado con eso sientes que es una constitución indigenista a ver la palabra indigenista es una mala palabra no hay que ocuparla es racista estoy reproduciendo lo que me ha llegado por twitter es racista es racista no hay que utilizar esta palabra es como la palabra con n que ocupan los gringos tampoco hay que decirla entonces pero el sentido es es proclive para los pueblos indígenas el texto el borrador que tenemos y el proyecto de nueva constitución que nos van a entregar el próximo 5 de julio se hace cargo de la deuda histórica que ha tenido Chile con los pueblos originarios que ha negado su existencia desde su fundación eso es un dato y si se está haciendo cargo de este proyecto de nueva constitución de esa deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos originarios hay tesis de que dicen que está demasiado cargado a los pueblos originarios y y ahí cada cada ciudadano tendrá que evaluar eso pero si se hace cargo de la deuda histórica que teníamos ¿cómo se hace cargo Danilo? ¿en qué frentes? se hace cargo en justicia de los pueblos originarios se hace cargo en declarar el estado como plurinacional plurinacional aquí hago una nota al pie que es que existan más de una nación en un estado el estado es chileno el estado es Chile y existen más naciones con 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 diferentes tipos de autonomía todos esos tipos de autonomía las va a definir la ley y el congreso democráticamente electo no la constitución la constitución es un techo es un marco donde después de que si esto se llega a aprobar el congreso democráticamente electo va a comenzar a redactar las leyes y a ponerle mascoto y marco a lo que está enunciado en el más bordes en el fondo los bordes un segundo dijiste la justicia plurinacionalidad esos son los dos ámbitos o hay algo más si esos serían los dos ámbitos y también podría 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 ser hincapié en los escaños reservados que fue una innovación en el proceso constituyente y va a y se va a mantener en la mayoría de los órganos públicos y hay gente que dice que nos vamos a convertir como en España que los catalanes quieren ser independientes o que nos va de esto yo lo veo más desde el punto de vista económico o que en Estados o va a pasar lo que pasa en Estados Unidos con las poblaciones indígenas que se hicieron cargo de ciertos territorios donde están los casinos ponte tú esto la constitución podría generar situaciones o aperturas para que ese tipo de situaciones ocurran podría generar aperturas sí todas en base a una ley obvio entonces no qué va a pasar el 5 de septiembre si se aprueba la nueva constitución los los pueblos originarios no van a tener más derechos que cualquier chileno sino que van a ver ley va a comenzar una discusión larga legal en el congreso donde se va a definir cuánta autonomía qué autonomía dónde si les vamos a entregar los casinos o no si les vamos a entregar una una peajes que en otros países como la los peajes en carretera los ingresos de esos peajes son de los pueblos entonces en vez de que se lo lleguen los españoles se lo lleguen los leggerales diferentes diferentes propuestas van a aparecer se va a discutir en este programa en la sociedad civil en su conjunto que vamos a llegar a una discusión legal en el congreso y vamos a terminar con un acuerdo sobre dónde va se va a aplicar esta autonomía de los pueblos tú te leíste todo el borrador si me leí todo el borrador hay pregunta técnica Fernando Atria dijo que no era una constitución que iba a destacar por su belleza técnica está bien escrita a ver hay momentos confusos el borrador hoy día no tiene belleza técnica lo que le diría el convencional Atria es que esperemos el trabajo de la comisión de armonización que va a volver a redactar algunos artículos sin quitar el espíritu del artículo aprobado va a fusionar artículos que están repetidos va a disminuir el número de artículos y hay algún artículo que realmente te desagradó te sorprendió para mal o vaya a desaparecer pero a ti en lo personal hay un artículo que no te gustó ningún artículo debería desaparecer vamos a seguir con los 499 ninguna idea dentro de esos artículos va a desaparecer pero claro va a bajar muchísimo hay alguna 350 300 300 300 yo creo que por ahí va a ir de hecho por ejemplo todos los derechos fundamentales en la constitución vigente están en un artículo en el artículo 19 y todos son numerales como la letra C de educación la letra D de derecho a emprender qué sé yo entonces se puede manejar el número de artículos como uno quiera como la convención quiera podemos poner todos los artículos todos los artículos de derechos fundamentales en un solo artículo pero con los apartados y se nos disminuyen 100 al tiro oye y hay algún artículo que te preguntabas que te sorprendió Panamá que realmente te sacudió que no te gusta yo creo que hay dos cosas que ocurrieron que no sé si no me gusten pero fueron sorpresivas ¿cuáles? no hay nada de minería o casi nada de minería en la constitución de un país minero lo cual es problemático o podría serlo porque no se llegó a acuerdo la comisión de medio ambiente presentó varias veces artículos sobre minería donde no llegaron a los dos tercios es raro que un país minero no tenga la minería como un par de artículos al menos para ponerle el marco a esto y lo segundo que me sorprendió fue la reforma constitucional ¿en qué sentido? la reforma constitucional es si este este proyecto o sea si se aprueba la nueva constitución el congreso o como lo definen los artículos transitorios que se están escribiendo puede reformar la constitución obviamente y hoy día para cosas menores solo se necesita la mayoría de ambas cámaras queda muy abierto queda muy abierta la nueva constitución entonces para los críticos de que de que esta es un texto malo porque por distintos motivos les diría que si juntan la mitad de ambas cámaras se puede reformar en casi lo que quieran y en algunos temas importantes como los poderes del estado órgano autónomo y ese tipo de cosas se requieren dos la misma mayoría en ambas cámaras y un plebiscito ratificatorio un referéndum ratificatorio donde todos los chilenos vayamos a votar por esos cambios eso es más participativo claro pero en temas importantes y con cambios trans y con cambios y con cambios importantes a eso por ejemplo una tesis que tengo personal es que el día siguiente de la si se aprueba la nueva constitución 5 de septiembre alguien podría no le estoy dando idea a los congresistas pero alguien podría empujar el cambio de la cámara de las regiones que se llame senado nadie puede decir que el cambio de un nombre que el cambio de un nombre modifica sustancialmente el poder judicial o sea el poder legislativo perdón entonces podría haber un cambio que requiera dos mayoría entonces se vuelve todo muy un círculo eterno un proceso constituyente permanente compañero oye eso es malo un proceso constituyente permanente pero también puede haber una reforma también puede haber una reforma constitucional a la reforma constitucional para cerrar este proceso también puede ser una tesis entonces claro pero los temas importantes que requieren referéndum son régimen político periodo presidencial el diseño del congreso el diseño es importante no el nombre el diseño el estado regional los derechos fundamentales y cosas como esa danilo quien la lleva tú que danilo como hemos conversado se maneja mucho y tiene un ojo perspicaz para el pasillo quien la lleva en la convención el partido socialista el colectivo socialista como se hacen llamar tuvo en los últimos meses una fuerte influencia en lo que se aprobaba y no porque ellos al comienzo estaban aprobando generalmente todo lo lo que decían las fuerzas progresistas se llaman desde la ex lista del pueblo hasta el partido socialista todo eso da más de dos tercios así que estaban aprobando pero llegó un momento donde el partido socialista el colectivo socialista puso el parelé en temas de reforma constitucional en temas de medio ambiente en temas de modelo económico y ahí y ahí hubo un y ahí y ellos tienen el control hoy día de que se apruebe y que no porque tienen la manija de llegar a los dos tercios o no claro estamos conversando con danilo herrera cientista político experto experto en este borrador de la constitución oye danilo tú hablabas de la minería que me parece que es preocupante qué pasa con el tema de los recursos naturales los recursos naturales quedaron como perdón inapropiables esa es la palabra que se ocupa pero la redacción como quedó no vamos a no el día después de la de la prueba si es que llega a ganar la prueba no va a ocurrir una expropiación de todos los derechos de agua sino que vamos a tener que esperar una ley al respecto para saber qué se va qué va a ocurrir con estos derechos de agua y va a haber una discusión democrática donde donde se va a llevar a cabo el nuevo marco de entendimiento con el agua también pasa con los recursos con los recursos mineros pero con mucha menos especificidad de con el agua el agua es más protagónica si el agua es mucho más protagónica oye y sistemas de participación tal como tú estás diciendo cuando haya no sé cosas que son más estructurales no es cierto y donde va a haber un plebiscito de salida para esa para esa decisión hay más sistemas de participación que estén implícitos dentro de la constitución hay muchísimos mecanismos de democracia directa en el nuevo borrador solo por mencionar alguna el referéndum ratificatorio para reformas constitucionales la la iniciativa popular de ley la iniciativa popular de reforma constitucional la misma población se puede la misma ciudadanía se puede organizar para reformar la constitución para mover una para para obligar al congreso a legislar una ley se hizo un consejo un consejo social en cada región donde va a tener la participación de la sociedad civil en las decisiones que tomen las regiones y eso quedó en la constitución como en todos los órganos públicos existe lo que se llama el COSOC el consejo de sociedad civil pero esto queda un nivel mucho más arriba donde la sociedad civil va a participar en las decisiones que se tomen a nivel regional va a tener incidencia va a tener incidencia y esos son algunos ejemplos pero uno de los claro la gente habla de plurinacionalidad medio ambiente que parecieran ser los focos pero participación ciudadana es uno de los más importantes también oye si tuviéramos que hacer un Danilo Herrera muy breve por ejemplo quien es el convencional mujer o hombre más seco o más seca cual es el que más te ha impresionado en términos de que está arriba en lucidez a nivel comunicacional yo creo que Gaspar Domínguez se la ha jugado en el último tiempo con entregar certezas en cada aparición de prensa que en el que está y ha tenido ese rol de vocería de la convención desde la vicepresidencia que él es de no neutrales doctor de palena otros el mío así de aporte a la caso importante Amaya Alves de RD una abogada de Concepción si no me equivoco ha sido líder en temas de forma de estado y del estado regional estuvo también liderando el tema de reglamento y ahora está y ahora va a estar en las comisiones en las últimas comisiones haciendo sus aportes también ella es el gran liderazgo del Frente Amplio en la convención técnico pese a que la gente habla de Atria o Asa Amaya Alves es la líder en la convención del Frente Amplio ¿Quién ha hecho agua? Claro ¿Cuál es el más impopular? El que yo ya tengo la mía hay muchísimo tienes que nombrar desde el convencional que vota en la ducha ese se perdió todo ley del hielo ley del hielo ley del hielo ¿Cómo se llama ese? Núñez No, Núñez para la casa Oye ¿Y cuál es el...? ¿Y otro? ¿Otra? Otro denso así como como que no hace buenas migas Las salidas públicas de la convencional Marinovich también dejan bastante que desear Dejan bastante que desear El mejor compañero mejor compañero compañero el que todos quieren el que todos quieren almorzar y ir a colación con él Benito Aranda No, Benito Aranda no, lo bloquea pero no se acuerdan de la elección de presidente y vicepresidente en la segunda donde fue electa Gaspar Domínguez y Elisa Quintero Sacó poquitos votos porque lo consideran demasiado centrista ¿Qué centrista, perdón? No, demasiado moderado Amarillo Claro Amarillo, ya Y Agustín Esquella ¿Cómo está? ¿Se siente solo? Solo Solo Todo el colectivo de la prueba en general que es lo que podríamos llamar la fuerza exconsertacionista están bastante solas en la convención salvo pese a todo lo que lo han lo han apuntado de que está muy solo en la convención es mentira fue a Chahín ¿Sí? Fue a Chahín conversa con todo el mundo ¿Ah, sí? Es que es de Cepo Conversa con todo el mundo Si tú tuvieras que elegir una nueva La Bárbara Sepúlveda La Bárbara Sepúlveda Bárbara Sepúlveda es el tronco es la líder del Partido Comunista y de Chile Digno que es su colectivo ¿Se pelea mucho con Cúñiga? Es porque pelea harto Sí, tiene su vida pero él pero es es un tronco súper importante ya tuvo participación súper relevante en el acuerdo de sistema político es una de las voces escuchadas desde los independientes de izquierda todos los es una voz súper escuchada desde un partido político súper tradicional como el Partido Comunista es una voz súper escuchada dentro de la convención Danilo dos preguntas muy cortas si tuvieras que elegir tú según todos los que conoces a los convencionales a tu presidente ideal o presidente ideal de la convención más allá de los que han estado ¿Quién sería? Qué difícil Amaya Alves yo creo que entrega gobernabilidad a la convención pero pero la dupla Quintero Domínguez lo ha hecho ha sacado el cronograma o sea ha cumplido los plazos lo que hace cuatro meses nadie creía era un Everest y lo último y lo dijo Quintero cuando presentó en las ruinas de Huanchaca y llegaron lo que era imposible es verdad se veía imposible y lo dijo con mucha emoción sí porque se veía era un Everest que todos nos burlaban al tiempo y entre ellos también lo veían imposible y quién y si tú dieras que proyectar sé que difícil e incómodo pero si tú dieras que proyectar porcentajes según tu intuición para el 4 de septiembre rechazo a prueba tírate un académ sí yo creo que para la opción a prueba yo obviamente todas las encuestas dicen que va a ganar el rechazo hoy día yo creo que para la prueba le va a ser muy bien que la convención se termine porque vamos a dejar el ruido de el convencional en la ducha de que la convencional Madri dice insultos en conferencias de prensa pasamos a leer vamos a pasar a hablar de las normas ojalá y del espíritu que trae esto porque a nadie le importan realmente los cambios que son pocos si alguien se pregunta sobre la sobre cómo va a cambiar la Contraloría General de la República por ejemplo pero el espíritu apruebo un 48 rechazo por ahí cómo lo ves 55 45 diría yo va a ganar la prueba eso es lo que proyecto aunque hoy día está ganando el rechazo yo creo que la proyección que podemos hacer a 4 de septiembre es que va a terminar ganando la prueba y para que la gente se vaya informando arroba Danilo Herrera D en Instagram en Instagram en Twitter en Twitch donde tengo mi canal y entrevistas convencionales en todas las redes sociales perfecto excelente cuántos seguidores tienes Danilo muy poco ¿muy pocos? muy poco ¿se me quiere ayudar? ¿cuántos son? no, no tengo idea pero no me ven en Twitch que es donde yo en mi plataforma me ven 500 personas todos los lunes y jueves ¿cuál es la entrevista que hay que ver? espérate ¿y son 500 personas que son tú puedes decir si son siempre las mismas o van variando van cambiando porque aquí el aporte es que vayamos masificando el mensaje y el conocimiento no, van variando y es gente muy respetuosa una comunidad muy amable a la que los invito la gente que quiera entrar a tu ¿cuál es la entrevista con que van a querer encandilados con tu con tu la de la que hice Atria el otro día hablando sobre el acuerdo del sistema político la reforma constitucional de la que hablamos dice hartas hartas cosas sabrosas ya estupendo Danilo Herrera cientista político del centro de políticas públicas de la universidad católica muchas gracias por venir estuvo extraordinario todo lo que nos contaste muy interesante ¿cuánto sabes? ¿cuánto? muchas gracias tienes información que no nos has dicho pero es ser para un libro muy mateo para un documental aquí nos vamos muchas gracias por la invitación y me voy a seguir voy a seguir estudiando lo pasaste mejor que en el de la tarde te apuesto le tengo un corazoncito al de la tarde porque es clave es clave es de oye Danilo se acabó la magia y podrías volver cuando ya esto esté depurado yo volver cuando ustedes quieran ya super te dejamos entonces vamos a pelear con el programa de la tarde muchas gracias que te vaya bien un abrazo un abrazo vamos a hacer una pausa pero antes yo te invito que tú viajes viajes por los artículos de la constitución y más porque puedes vivir grandes experiencias a bordo del Onda Pilot un modelo de gran tecnología seguridad super espacioso que se adapta a tu medida puedes conocer todas sus características y la de todos los modelos Onda en Onda.cl vamos y volvemos una pausa para pensar en grande Emprenda